De Manizales al Desnudo, les saluda nuevamente Nancy Herrera y hoy con mi compañero Andretti nos vamos a contextualizar en deportes. Hola, ¿qué tal Nancy? Hola, ¿qué tal forceros de Manizales al Desnudo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que se vivió en la final de la UEFA Europa League. El Atlético le ganó al Olympic de Marsella por 3 a 0. Entregada a la Europa League, la fiesta sumaba un nuevo capítulo, la celebración con los más de 10.000 aficionados atléticos desplazados. Pero antes de eso, muchos jugadores buscaban a sus familiares y amigos en la grada. Y aquí, como todo en la vida, está el que busca tranquilo, el que busca impaciente, el que busca de mala leche, el que busca y encuentra, el que localiza y queda para luego, y el que directamente va varios pasos por delante, en este caso Diego Costal. Pero poco a poco fueron bajando todos los familiares, y algunos como el padre de Saúl se comió la bronca de su hijo. Pues saltas, en el fondo comenzó a liarse, ahí estaba Griezmann bailando de nuevo, ya más tranquilo, con su padre. Así disfrutaba el protagonista y héroe de la final a cámara lenta. Un tipo feliz. Como lo era, ahora sí, Saúl con su familia. O Godín. O todos. No hubo jugador que no se olvidase de llevarse una foto con la copa en el césped. Y la pareja de Cholo aprovechaba para felicitar a Griezmann. Saúl levantaba la grada. Y el equipo comenzó a cantar y saltar con su gente. El guiar de Champions sonaba en la megafonía. Y toda la plantilla se unió para una foto para la historia. Plantilla y múltiples hijos. Mientras en el cielo de Lyon, lucía en rojo. De repente, Godín interrumpió el deseo que dijo del Cholo de hacerse una foto con el trofeo. ¿Para qué? Para llevársela al medio de la portería. ¿Y qué supone dejar una copa en el centro de la línea de gol y juntar a tu equipo? Pues lo siguiente. De la carrera se pasó al momento megáfono. Ahí va contra él. Que no duda. Es decir... Y ya de paso se dio un baño de masas. Mientras unos bailaban alrededor de la copa, Saúl también quiso acercarse a los hinchas. Pero la afición quería más. Y bueno es el uruguayo. Y así, con el himno de fondo, los héroes de Lyon ponían fin a la celebración de la tercera Europa League of Blanca. Bueno, pero entonces también vamos a hablar de la final de la Champions League, que es el próximo sábado 27 de mayo. ¿Sabes quiénes son los equipos? No. Pues el Real Madrid. A propósito, yo soy del Real Madrid. Y el Liverpool. Pues obviamente yo quiero que gane el Real Madrid. Esta final se va a jugar en la capital de Ucrania. ¿Tú sabes cuál es la capital de Ucrania? No sé cuál es la capital de Ucrania. Entonces quiero uno, la capital de Ucrania. Y dos, quiero saber si hay colombianos por ahí jugando. Pero, no sé, para poder motivarme un poquito más a ir a ser barra. Bueno, la capital de Ucrania se llama Kiev. Tiene más o menos 2 millones 800 de habitantes. Es una ciudad muy segura, muy económica. Y en ese partido, en ninguno de los dos equipos, hay jugadores de Colombia. El único jugador que había era James Rodríguez. Y James Rodríguez ya está jugando para el Bayern de Múnich en Alemania. Ya tenemos finalistas. Real Madrid y Liverpool se encuentran en una final de Champions League. Los merengues llegan a Kiev con 12 orejonas en su historial. Mientras que los ingleses con 5 en su palmarés. También los invitamos a que vean los cuartos de final. El 11 Caldas va a jugar contra el Tolima el partido de vuelta. Ya se jugó la ida acá en la ciudad de Manizales. Y el conjunto blanco ganó 1 por 0. En el estadio, Guillermo Plazas se va a jugar el partido de vuelta. Va a ser transmitido por RCN para que no se lo pierdan. O los que viajan hasta la ciudad de Tolima, pues apoyar mucho al 11. También les recuerdo que en el partido de la final de la UEFA Champions League. Bueno, o en el transcurso de la semana. Va a haber en la ciudad de Kiev el Champions Festival. Allí van a haber grandes estrellas, firmas de autógrafos. La entrada del festival es totalmente gratuita. Para que no se pierdan todas estas transmisiones. Y acá los dejamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.